Hola, hoy os traigo el resumen de mis mejores lecturas del 2018. Aunque este año pasado no he tenido un número muy elevado de lecturas, han sido bastante buenas en general. Aquí os hablo de mi top 8 de mejores lecturas. Empecé enero leyendo Los buenos de Hannah Kent, un muy buen mes para leer esta historia, buena ambientación y en 2017 había leído Ritos funerarios de la misma autora, me había quedado prendada de su prosa y pues me pasó exactamente lo mismo con Los buenos. Esta escritora tiene algo maravilloso y es que describe de una manera que te hace viajar literalmente hasta el lugar que te está describiendo y crea unos personajes llenos de matices y además lo que tiene de particular es que las historias que crea son a partir de relatos de sucesos reales, por lo que no sé, como que te crees más todo lo que pase aunque sea mitad ficción y no sé, la recomiendo muchísimo. La segunda novela que leí fue El largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers, traducida por Alexander Payet, al que le han dado un premio recientemente por esta traducción, premio más que merecido, desde aquí le doy mi enhorabuena. Leí esta novela creo que en el peor momento de mi 2018 y quiero agradecer a estos personajes, a la tripulación de la peregrina, porque creo que gracias a ellos, a conocer su historia, me dieron un poquito de fuerza y de energía para seguir luchando en mi día a día. Es una historia ambientada en el espacio, pero en realidad es una historia coral de personajes en la que la autora nos habla de muchos temas sociales que hoy en día están muy muy presentes en nuestra sociedad y por la que todavía tenemos que luchar mucho y deciros que me recordó en algunos momentos a Firefly y me hizo muchísima ilusión. La carrera de Nina Allen. A Nina Allen la descubrí por la novela Máquinas del Tiempo, que me dejó flipando. La verdad es que es una autora que no es para todo el mundo. Realmente creo que es una de estas autoras que la gente o ama o odia porque no comprende, no escribe de una manera muy tradicional. Sus obras son como un engranaje, son muy complejas de verdad. Hay que saber leerla entre líneas. Durante toda la novela te ponen situaciones, descripciones, diálogos, que tú en ese momento piensas que ¿por qué me está contando esto? Es demasiado trivial. ¿Qué tiene que ver con el resto de la historia? Y cuando acabas el libro empiezas a enlazar todo lo que has leído y alucinas porque es flipante. O sea, todo tiene un sentido. Todo lo que escribe tiene importancia y no sé, es una voladura de cabeza total. En serio. No sé si recomendarla. No lo sé. A mí me flipa, pero entiendo que no es una autora para todo el mundo. Pasamos a Materia Oscura de Blake Church. Haciendo un recuento me he dado cuenta de que esta es la única novela escrita por un hombre. El resto son todo autoras. De verdad que lo he hecho sin querer, pero no sé, me siento orgullosa de mí misma. De hace un par de años casi no incluir a ninguna autora en mis lecturas realmente. A de repente dar un poco la vuelta. Bueno, estoy un poco recuperando el tiempo perdido y descubriendo autoras sobre todo de ficción, de ciencia ficción y fantasía brutales. Así que nada, estoy muy contenta. Pero he de decir que este autor me ha alucinado mucho y estoy in love y espero que haga muchos libros más y leerlos todos porque increíble. Vale, Materia Oscura, Realidades Alternativas. Además está escrito de una manera muy cinematográfica. De hecho, este escritor es guionista de cine y no sé, me ha parecido, o sea, ojalá, ojalá que lleven esta historia al cine porque sería maravilla, maravilla. Mira, de hecho, os voy a decir que gracias a esta novela he cogido la idea para escribir mi primer relato. Bueno, mi primero no porque yo antaño de adolescente he escrito muchas historias pero nunca acababa ninguna. Entonces mi propósito, bueno, mi pequeño propósito de este 2019 es intentar escribir algún relato y darle un final porque se me da de pena. Entonces, bueno, gracias a esta historia he cogido una pequeña idea para crear algo y espero que me salga. Cada corazón un umbral y ahí abajo entre raíces y huesos de Sina MacGyre. Esta serie de historias de novelas cortas no va a ser ni una trilogía. Creo que tiene como siete, ocho pensadas, puede ser o me estoy equivocando. Sé que tenía un montón de historias. No sé por dónde se llega publicando. Pero bueno, Cada corazón un umbral es la primera. La leí sobre verano y ahí abajo entre raíces y huesos ha sido una de mis últimas lecturas de 2018. Favoritísimas, las dos, maravillosas, unas historias de fantasía brutales. Es verdad que puede que la estructura de los libros no sea muy novedosa, pero sí que lo es el tratamiento de los personajes, de las historias de los personajes. Y no sé, me parece que es una manera de enfocarlo muy actual, muy necesaria y que recomiendo muchísimo. Y aparte me encanta mucho, mucho como escribe esta autora. Este año ha sido el año de las antologías de relatos. Mis tres favoritísimas han sido La maga de Elia Barceló, No mires ahora, Edad ne de Murier y Nido de pesadilla de Lisa Tatel. Qué maravilla estas tres recopilaciones, de verdad. Tanto Nido de pesadilla como No mires ahora, son casi todos los relatos más centrados en el terror, en el thriller, en el terror psicológico. Me parecen maravillosos. En cuanto a la recopilación de Lisa Tatel, bueno, es lo segundo que leo de Lisa Tatel. Lo primero fue Futuros perdidos. Y con esta antología he encontrado sobre todo un relato que me pareció maravilloso. O sea, era como estar leyendo mis pensamientos y fue brutal. Pero sin duda, sin duda me quedo con La maga de Elia Barceló. Porque su recopilación de relatos es más variada. Hay ciencia ficción, fantasía, terror, thriller, hasta un relato epistolar. Ha hecho como una selección de varios géneros que todos se la dan de maravilla. Me parece una recopilación de relatos de 10. Y nada, hasta aquí mi top de mejores lecturas del 2018. Me podéis dejar en los comentarios cuáles han sido las vuestras. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que prontito. Un beso.